Los grandes mamíferos acuáticos de los principales ríos del Amazonas se encuentran amenazados por la construcción de presas hidroeléctricas, así como por la pesca con redes, según recientes estudios. En los últimos 25 años, Brasil construyó decenas de presas hidroeléctricas en el Amazonas. Y buena parte del 80% de la energía eléctrica que produce el gigante proviene de la región. El país, junto a Perú y Bolivia, tiene planes para construir decenas de megapresas en el Amazonas, donde se encuentra el 20% de las reservas de agua dulce del planeta, una estrategia muy controvertida por su impacto social y medioambiental en una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. El delfín rosado es uno de los mayores mamíferos acuíferos de la cuenca del Amazonas y se encuentra en por lo menos tres ríos del bioma, aunque no existen datos suficientes para determinar su número. Brasil lo considera un animal en peligro de extinción, aunque en las regiones amazónicas su carne es codiciada para usarla como cebo de especies como el pez mota o piracatinga, preciado en Colombia. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex